Reporte Cien El año pasado en Monterrey se llevó a cabo esa escuela que busca que más mujeres se sumen a la plataforma de la enciclopedia más grande del mundo en línea para hacer y redactar artículos. Sí, entonces van a capacitar a mujeres para que puedan participar como redactoras e investigadoras para Wikimedia. Sí, para Wikipedia. Wikimedia es la fundación que soporta Wikipedia, que ya tiene 22 años, más de 22 años, la enciclopedia. Y sí, este prototipo, que fue el prototipo el año pasado, a mí me tocó asistir a tomar las clases de manera virtual y asistir a la editatona de cierre. Entonces, eso se validó como una fórmula correcta para poder ampliar el conocimiento, las herramientas técnicas de Wikipedia, la parte de la redacción con perspectiva de género, teniendo espacios más prolongados para exponernos ante este tipo de aprendizajes, porque normalmente las editatonas son una capacitación dos horas antes y ahora se busca que sean ocho sesiones de dos horas durante dos meses. ¿Va a ser aquí en Hermosillo? Sí, fíjate que se va a lanzar de manera simultánea en Nuevo León y vamos a estar en Baja California y acá en Sonora, de manera virtual. Eso es la forma en la que yo también lo tomé, pero el evento de cierre que concluimos con una editatona, se va a realizar en Elitesca Cajeme, ahí por una alianza que se hizo con R Ladies Sonora, Mariela Rubí Navarro, que está en Elitesca, nos contactó con la directora Marta Patricia Patiño y ellas se prestan como una sede presencial para hacer el evento de cierre y nos permite expandir un poquito este tema del conocimiento de Wikipedia y que no nada más se centre a Cana Hermosillo. ¿Quiénes son candidatos a tomar este curso? Mira, no hay una restricción de edad, tampoco de conocimiento, te registras en una plataforma y se te responde con la parte para saber si se acepta tu postulación o no. Es importante considerar que son, al ser un aula virtual, también se tienen cuestiones de registro, ¿no?, de cupos limitados, pero bueno, creemos que es una plataforma bien interesante para que las mujeres podamos aprender algo más allá de lo que podamos ver en tutorial. Sí, a ver, ayúdanos a entender, Wendy Avilés, ¿cómo se sube información a Wikipedia? Mira, esa parte también es bien interesante abordarla. Muy seguramente nosotros pensamos que hay un equipo que le están pagando para estar cargando artículos que están alrededor del mundo y bueno, es cierto eso, está Wikipedia en todas partes del mundo, hay fundaciones como el Capítulo México, que es Wikimedia México, que soportan de alguna manera esas actividades que las personas voluntarias estamos desempeñando para poder contribuir a una sociedad del conocimiento, el conocimiento libre y abierto. Entonces, esta parte es bien interesante porque te genera una habilidad para poder hacer textos con carácter enciclopédico y en este caso lo más importante y lo que nos interesa a nosotras en este grupo es apuntalar el tema de las mujeres y la mirada de las mujeres en una enciclopedia tan importante, ¿no? ¿Cualquier persona puede editar un texto de Wikipedia? Cualquier persona puede editarlo, sí, subirlo también, porque no es una plataforma que tú pagues para utilizar ni tampoco para consultar, pero se bajan los artículos que no estén con los wikificados, con lo que serían las técnicas de redacción, con las fuentes que no sean verificables y que sean cosas que no se puedan comprobar. O sea, ya están los candados mucho más fortalecidos y no es tan fácil. Cuando entras a estas dinámicas te das cuenta que efectivamente hay un filtro, ¿no? Y el trabajo que realizan con mujeres en Wikimedia México es para que haya más perfiles de mujeres en Wikipedia. Sí, ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, de cada 10 personas que editan Wikipedia, una es mujer y no nada más, fíjate que yo suelo distribuir mis ediciones en historias de mujeres, pero también sucesos históricos o narrar algún museo o algún acontecimiento noticioso, por ejemplo, el caso de los ataques de ácido, ¿no? Este, me tocó hacer la página a la entrada de Marielena Ríos y después ya me vinculé a esa página de los ataques de ácido y me tocó contribuir desde la perspectiva y desde la vista de una mujer. Entonces, queremos que las historias que las mujeres estén consultando y los mismos hombres también tengan ellos nuestra mirada, pues, ¿no? Sí, bueno, y han incluido, bueno, además de los hechos noticiosos, de textos que tienen que ver con edificios, textos que tienen que ver con acontecimientos, han incluido los perfiles de algunas mujeres honorenses. Sí, en realidad es interesante lo que tocas porque es un trabajo colaborativo y no nada más de las personas que editamos, sino las personas que están en el área de medios de comunicación, en las gerencias de información, porque para poder apalancar estas entradas de mujeres, esta información que se genera alrededor de nosotras, se necesita ver una cobertura noticiosa. ¿Por qué? Porque necesitamos que aparezca una referencia. Entonces, hemos hecho, aparte, por ejemplo, hay una convocatoria que se hace cerrar en el Congreso del Estado, que es la presencia del poderío de las mujeres honorenses. Ahí existe el hecho, ya esta es la tercera edición, no existía su entrada, ya tiene su entrada, por ejemplo. Y son acontecimientos que están alrededor de nosotras. Así que es muy importante, por ejemplo, la sentencia de Mariana Lima, también que tuvo algunos ajustes de manera reciente, son temas que quedan ahí, pero se tienen que estar actualizando. Entonces, ese trabajo lo tienen que hacer. En este caso estamos pidiendo que sean más mujeres, aunque es muy complicado. ¿Es gratis? ¿Cuesta? Es un curso gratis. Las habilidades que se presentan ahí, yo creo que son muy puntuales y pueden representar para cualquier mujer una ventaja. Aparte de que se oiga su voz, te genera ciertas habilidades. Y yo creo que en ese sentido tenemos que saber que las mujeres estamos legitimadas para incidir en los ambientes tecnológicos y también en contar la historia, porque hasta el momento la historia la siguen contando ustedes. Porque nosotras, las mujeres, si tú checas el ENUD, por ejemplo, que es la Estadística Nacional de Uso del Tiempo, de tantas chambas que traemos nosotras, solamente tenemos cuatro horas libres. Entonces, de ese tiempo tenemos que tomar nosotros algo para poder dedicarle a este tipo de oficio, ¿no? Que es escribir, que es investigar, etcétera, etcétera. Muy bien. Buen día, Avilés. ¿Más información de quienes deseen participar en este curso? ¿Dónde se puede encontrar? Sí, las invitamos, por favor, a que visiten las redes sociales de Wikimedia México. Ahí se están difundiendo el formato de registro. Pueden encontrar más información también en la Escuela de Mujeres Wikipedistas. Lo buscan y se les va a dar la entrada al Lab Nuevo León. Y pues agradecer mucho a la confianza que tuvo el ITESCA, KGM, para poder recibir la editatona y que también KGM sea un foco en donde las mujeres puedan acercarse a este tipo de entornos tecnológicos. Muy bien, gracias, Wendy, por estar aquí con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Reporte 100.